A partir del 5 de marzo tendremos una serie de actividades acá en el Paseo San Francisco en coordinación con la Universidad San Francisco de Quito. Estamos organizando actividades culturales, actividades académicas, en fin, una serie de acciones que van a visibilizar la presencia japonesa y qué significa Japón en el Ecuador. Pues ya específicamente los días 9, 10 y 11 de marzo tendremos Japón Motor Show, un evento que tiene un énfasis particular alrededor de la industria automotriz japonesa, la innovación, la calidad japonesa en el Ecuador. Japón Motor Show tendremos la presencia de las principales marcas japonesas que tenemos actualmente en el Ecuador, tanto de vehículos tales como Toyota, como Nissan, Mazda, Suzuki, Isuzu, Inno, en fin, así como de otros segmentos de la actividad automotriz como Honda, Yamaha, Kawasaki y en fin. Adicionalmente vamos a tener presencia de otro tipo de productos, no solo vinculados al sector automotor y autopartes como Yokohama, etc., sino también vinculadas a la tecnología y a la innovación japonesa. Vamos a encontrar todo lo que representa Japón en términos de tecnología, productos audiovisuales, en fin, visibilizar precisamente la gran oferta de tecnología e innovación japonesa.